El anime comienza en una escuela en Japón en un día lluvioso, donde conocemos al prota Kenosato, un estudiante corriente que pasa desapercibido ante la sociedad. Lo único fuera de lo normal en su vida es ayudar a los animales en peligro, no como en el caso del consejo estudiantil, quienes son el centro de atención, el vicepresidente Kazuki Ryusen y la presidenta del consejo, Suzune Inukami. El prota es un salado de primera. Cuando está por irse a su casa, su paraguas había sido tomado por otra persona, y como él es una persona honrada, decide no tomar el de alguien más. Prefiere esperar a que deje de llover, pero pasan horas y horas y la lluvia nada que para. Por un golpe de suerte, Inukami aparece para decirle que ya es muy tarde como para estar aún en la escuela, y no puede permitir que se vaya así, porque el consejo estudiantil quedaría mal visto si dejaran que un estudiante corriente se vaya mojado. Ryusen le dice a Usato que puede tomar prestado su paraguas de repuesto, e Inukami nota que ya lo conoce. El prota se sorprende al ver que aunque no se dirigen la palabra en clases, Ryusen es capaz de recordar su nombre. Piensa que debe ser una muy buena persona, y deciden hablar de forma más casual, y dejar las formalidades a un lado. E Inukami espera que también pueda hablarle así a ella, ya que ese encuentro parece cosa del destino. Mientras que Usato se siente extrañado al irse a casa con los dos más populares de la escuela. Menciona que todos en la escuela le tendrán envidia luego de eso, pero lo piensa en voz alta y se disculpa con los chicos. Mientras caminan de regreso a sus casas, Usato se sorprende al ver que son más comunes de lo que pensaba. Únicamente son más guapos y talentosos, pero no es nada del otro mundo, ¿verdad? Kazuki es codiciado por las chicas, pero los chicos no se le acercan. Mientras que De Inukami pensaba que era alguien incluso mucho más inaccesible, pero terminó siendo una persona muy alegre y divertida. Esta le responde que solamente es una chica común, pero Kazuki menciona que no debería tomarse tan a la ligera. Después de todo, es la que mejor calificación tiene. También es muy buena en los deportes y es muy buena persona. Usato de curioso le pregunta si acaso están saliendo juntos, ya que según los rumores en la escuela, todos dicen que son pareja. Estos le responden que eso no es cierto. Únicamente pasan mucho tiempo juntos por las actividades del consejo estudiantil. Son conscientes que todos piensan eso, pero la única persona que se los ha preguntado directamente ha sido él. Usato se disculpa pensar que fue grosero de su parte, pero Inukami le expresa que lo estaba elogiando, porque al menos él no habla a sus espaldas como el resto. En eso continúan caminando, e Inukami le pregunta a Usato qué piensa hacer una vez que termine la preparatoria, aunque éste aún no ha pensado qué hacer por su vida, a qué universidad irá o a qué bancos asaltará. Kazuki comenta que él también le hizo esa misma pregunta, e Inukami le responde que solamente es curiosidad, ya que ella tampoco sabe lo que quiere hacer. Todos los objetivos que se traza los cumple muy fácilmente, y se le hace muy difícil el poder colocarse un reto. Usato la observa y piensa que, aunque no son iguales, puede comprender un poco el cómo se siente, pero de la nada, mientras caminan, Kazuki y Inukami comienzan a escuchar campanas a lo lejos, aunque Usato es incapaz de escucharla. Las campanas cada vez suenan más y más fuerte, pero Usato continúa sin escucharlas, y cuando se acerca a ellos, un portal mágico aparece a sus pies, y uno pensaría que se cagarían encima. Pero por el contrario, Usato menciona que puede ser un portal hacia otro mundo. Kazuki le dice que qué demonios estás hablando, pero es que incluso la misma Inukami está emocionada al pensar que podrían ser transportados a un mundo mágico con monstruos, héroes y magia. Lo que sorprende a Usato, al ver que la waifu está interesada en cosas como esas. El destello de luz se los lleva, y Usato despierta junto a sus compañeros, en un salón real frente a un rey y sus soldados. Pregunta quiénes son todas esas personas, pero ninguno tiene idea. Y al ver cómo se encuentra Inukami, esta está de las mil maravillas, encantada con ser convocado a otro mundo. Aunque Kazuki es otro caso, exige que les den una explicación de dónde están, y por qué fueron llevados a ese lugar. Y bueno, ya saben, es lo típico. El rey los convoca a otro mundo, para salvarlos del rey demonio, ellos son los chicos elegidos, en fin, todo muy cliché. El rey se presenta como Lloyd Bulgaslinger, y les da toda la explicación, mientras que Usato se les hace en pedazos la perfecta imagen que tenía de su waifu, al ver que se emociona con todo lo que dice el rey. Lloyd les explica que hace dos años atrás fueron atacados por el rey demonio. Lograron expulsarlo, pero el rey demonio estuvo reuniendo fuerzas, y quién sabe a dónde vayan a parar si reciben otro ataque de este. Por esa razón, usaron el ritual prohibido de invocación para llevar a personas de otro mundo para hacerle frente al rey demonio. Pero Kazuki les exige que los regresen a su mundo, porque los llevaron sin su permiso, y sus familias los están esperando en el otro lado. Desgraciadamente, el ritual solamente funciona para llevarlos a ese mundo, y no para regresarlos. Kazuki se pone agresivo, pero los soldados lo paran en seco, y Usato intenta calmarlo, o de lo contrario terminarán convertidos en brochetas. Lloyd se arrodilla frente a ellos, y les declara que encontrará la manera de enviarlos de regreso a su mundo, pero les pide que por favor los ayuden mientras que consigue la manera. Todos los soldados se inclinan siguiendo el ejemplo de su rey, e Inukami le pregunta al rey por qué los llaman héroes cuando no saben absolutamente nada sobre ellos. A Luke el rey le ordena a su santera Wilsey que le explique, y esta le revela que antes de ser convocados debieron escuchar unas campanas. El ritual solamente lleva a personas destacadas de otro mundo, y si las oyeron, se debe a que ellos son los indicados. Desgraciadamente, Usato no aplica para estar ahí, o sea que el proto terminó ahí por error por estar con la gente equivocada a la hora equivocada. En un cambio de escena, se los llevan a otra sala para medir sus capacidades mágicas con una bola de cristal. Mientras, Kazuki le pregunta a Usato si se encuentra bien con todo lo que está pasando. Este le responde que no serviría de nada el enojarse, ahora solo debe encontrar algo que hacer. Kazuki piensa que es algo impresionante la manera en cómo lo está manejando, pero Usato le dice que más bien debe impresionarse por Inukami, quien está siendo muy optimista con toda la situación. Al evaluar la magia de la waifu, la bola de cristal se torna de color amarillo iluminando toda la sala. Welsey les avisa que tiene afinidad a la magia del rayo y contiene mucho mano en su interior, provocando que Inukami se contente porque seamos realistas. Cualquiera saltaría en una pata si tuviera una magia con ese elemento. En el turno de Kazuki, la bola de cristal se torna de color blanco y Welsey se emociona al ver que tiene afinidad a la magia de luz. Inukami le dice que será capaz de lanzar rachos láser y usar espadas de luz, pero Usato le dice que lo que está mencionando es algo muy freaky. La waifu le responde que no se aguanta nada, pero eso es algo que le gusta, mientras que Usato pierde por completo la imagen de perfección que tenía de su senpai. Welsey le cuenta a Kazuki que su magia es demasiado útil para luchar contra los demonios, ya que la luz destruye al mal, que es un poder muy útil que muy pocas personas poseen. Ahora es el turno de Usato y al evaluar su magia, la esfera se tiñe de verde, mientras que este piensa que solamente quiere ser capaz de poder ayudar a sus compañeros. Tanto él como los chicos quedan encantados con el color esmeralda de su magia, pero Welsey, por el contrario, tiene una cara de pánico. Se lo lleva a rastras para llevarlo con el rey y al llegar con él, el rey le pregunta qué tal estuvo la evaluación. Esta le dice que ambos estuvieron excelentes y el detalle es la afinidad mágica de Usato. El rey bromea al preguntarle si acaso tiene afinidad mágica a la oscuridad, pero Welsey le dice que se tornó verde, provocando que el rey entre en pánico. El prota tiene una afinidad mágica muy rara y poderosa, pero cuando están por mencionarla, el rey la detiene de decirlo en voz alta. Deben sacar a Usato lo más pronto posible del castillo y piensan a qué lugar seguro podrían enviarlo. El rey ordena comenzar con los preparativos, pero Usato le pregunta si acaso es alguien peligroso y si hay alguien más con su misma afinidad. El rey le revela que hay una persona, pero no puede permitir que ella se entere que Usato tiene la misma afinidad. En eso se abren las puertas abruptamente y entra Rose al salón real, causando pánicos a todos los presentes. Esta quiere saber cómo estuvo el ritual de invocación y si ya llegaron los héroes, pero el rey intenta hacer lo posible por deshacerse de ella. Rose nota la presencia de Usato y le pregunta si es un héroe, pero el rey salta a decir que no es uno y solamente fue un joven que llegó a ese mundo por error, además que es un chico de lo más común y corriente. Rose le pregunta por su nombre y Usato se presenta con pánico. Esta le revela ser la capitana del equipo de rescate del reino, pero con esa apariencia e imponencia parece ser alguien que quita vidas y no de las que salva. Welsie para sacarla del camino le indica que los héroes se encuentran en la sala de evaluación y este se despide y se encamina para allá. El rey le dice a Usato que luego verán qué hacer con él, pero mientras tanto le prepararán un dormitorio para que descanse. La cagada es que este abre la bocota y pregunta qué tipo de magia indica el color verde, provocando que Rose al escuchar no lo piense dos veces y se regrese por él. Lloyd ordena alejar a Usato lo más pronto posible de ella y Welsie usa su magia sacándolo del castillo, aunque no sirve de nada porque Rose demuestra quién es la que manda en ese lugar. Se lanza por Usato dándole un putazo que lo saca de la burbuja y lo termina secuestrando, declarándole al rey que convertirá a ese muchacho en el mejor usuario de la magia sanadora. El rey le pide que por favor lo regrese porque esa pobre alma en pena acabó en ese mundo por error. En un cambio de escena, Welsie le cuenta a los chicos que Usato fue secuestrado por Rose, aunque no tienen por qué temer porque no es como que vayan a desvivirlo ni nada por el estilo. El detalle es que se lo llevó muy lejos con el equipo de rescate de las afueras. La bola de cristal indicó que la magia de Usato es de sanación y el equipo de rescate busca usuarios con ese tipo de magia porque son muy poco comunes. Rose es una usaria de esta magia y quiere entrenar a Usato. El problema es que sus métodos son muy ortodoxos y sus subordinados son un caso especial. Por otra parte, Rose le explica a Usato cuál es su tipo de magia y qué se lo llevó con ella por esa razón. A partir de ese momento, ese será su hogar. Rose llama a sus subordinados y un grupo muy peculiar con apariencia de criminales de alta peligrosidad aparecen para presentarse. Estos son Mil, Tong, Gul, Alec y Gommul. Pero más que darle una cálida bienvenida, lo están intimidando. El pobre de Usato piensa que lo terminarán utilizando como ofrenda para un sacrificio, pero Rose los aparta de una patada, les ordena dejar de asustarlo y los chicos se disculpan porque solamente querían ser amigables, aunque no creo que entiendan mucho el significado de esa palabra. Estos son los subordinados de Rose, aunque ninguno de ellos es usuario de la magia sanadora. En el grupo de rescate solo hay dos usuarios más, pero generalmente se la pasan trabajando a las afueras. Desde ahora, ella será la encargada de inculcarle el buen uso de la magia sanadora, pero Usato le pide amablemente que le encantaría cambiar de maestro, porque su cuerpo le está gritando alejarse de esa mujer, aunque Rose solamente lo ignora y le ordena prepararse, porque desde mañana comenzarán con su entrenamiento. Los chicos sienten pena por el pobre Usato porque su jefa lo entrenará personalmente y él mismo deseará estar en el infierno antes que con ella. En su cama piensa que solamente deberá esforzarse, mientras que Rose espera ver el resultado de entrenar a un usuario de la magia sanadora de otro mundo. Si les gustó el video no olviden suscribirse, activar esa condenada campana, comentar cualquier cosa, porque con cualquier cosa me ayudan mucho y tomen agüita, váyanse y cepillense sus condenados dientes. Yo soy Enkei y nos vemos hasta la próxima.